¡Vamos! 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 Mi corazón a tus pies No ves si no lo levantas Mi corazón a tus pies No ves si no lo levantas Samba y te le das Samba y te le das Pobrecito corazón Cuántos desprecios aguanta Eres eso de la machuca Que lloré con su patraca Cuando ella me dice tiki Yo le digo Me quito a tu pero tu pero tu pero Y me relajó no me voy a gozar Tu pero tu pero tu pero Y me relajó no me voy a gozar Tu pero jajó Tu pero jajó Que lloré, que lloré, que lloré ¡Samba! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ey! 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 Yo no quiero que toque y la escucia va a durar No quiero que toque y la escucia va a durar Si tu no la se me acuerna Dios y la se me acuerna Si tu no la se me acuerna Dios y la se me acuerna Deja la que vaya Que ella volverá Deja la que vaya Que ella volverá ¡Se amor en la lleva! Se lo compreva ¡Se amor en la lleva! ¡Se lo compreva! Que le dé, que le dé 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 ¡Ey! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ah ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡En la primera! ¡Y eso, fuerte, fuerte aplauso! Un abrazo para Yeridiza que está con nosotros y que ahorita regresa para compartir más. Te vas, te vas, te vas para no volver, dice que te vas, te vas, te vas para no volver, avísame, don amor, si quiero para saber, no me vayas a engañar y te quiero devolver, que te vas, te vas, que te vaya bien, que no volverás. Te metete bien, se llame la mano, se te lo den, tú descansarás, pero yo también, si ya no me hablarás. Yo soy como el pavo real, que habita en aquel verde, yo soy como el pavo real, que habita en aquel verde, y todos nos perecimos, y te pareces mi bien, al pájaro pitorreal, que se haga chapa con él, que te vas, te vas, que te vaya bien, que no volverás. Te requierta evidencia, ya te dan más, por si te lo den, tú descansarás, pero yo también, si yo no me hablarás. ¡Gracias! El vino mexicano, la cual tiene como atractivo turístico, muy reconocido mundialmente, a la ruta del vino, ubicada en el corazón del Valle de Guadalupe, que pertenece a este mismo municipio, donde ofrece una amplia gama de servicios, que van desde las más pequeñas vitivinícolas familiares, hasta los productores a gran escala. Es importante la festividad de la vendimia, que se celebra en el mes de agosto. Ensenada, la tierra del vino mexicano. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.